29 de octubre de 2014, el entonces consejero de deporte Miguel Marín inició un expediente contra el club Campo de Golf, la entidad dirigida por Enrique Borquez, que gestionaba el campo de golf público. Un expediente para cuantificar el dinero que Borquez no había ingresado a las arcas públicas en concepto de las tasas por uso de la instalación y para reclamarle el ingreso. Tras más de un año desde que se inició el expediente, el actual consejero de deporte, Antonio Miranda, ha asegurado que hay informes de los técnicos que indican que la entidad de Borquez debe devolver el dinero, aunque no ha querido concretar la cantidad. En cuanto a la investigación judicial paralela a la gestión del campo, Miranda ha dicho que han enviado al juzgado toda la documentación requerida. Si existen unos informes de los técnicos y director general diciendo que ese club o esa entidad tiene que devolver un dinero a la ciudad autónoma, pues tendrá que devolverlo. Me imagino que habrá habido un plazo de alegaciones para ver si sí o si no. Y ahora yo ya el tema judicial no le puedo decir exactamente cómo está. Lo que sí le digo es que a nosotros las peticiones que nos ha hecho el juzgado sobre información y expediente lo tiene el juzgado. El mismo día que conocemos esta novedad, el BOM ha anunciado la creación de un nuevo puesto de alta dirección para gestionar las instalaciones deportivas de la ciudad. Miranda no ha querido concretar quién ocupará el puesto ni el sueldo que percibirá, aunque se ha justificado la creación del cargo debido al gran número de instalaciones deportivas de la ciudad. Estamos hablando de más de 40 instalaciones deportivas. Aparte todas las que son de los centros públicos concertados y también los IE, los institutos, pues se necesita personal y sobre todo una persona técnica porque hay que ver muchos pliegos, muchos contratos. El club privado de Boorque desvió supuestamente parte de la recaudación de las tasas a una cuenta corriente privada. Además creó un descuento para aquellas personas que se hicieran socias de su club al margen de las tasas oficiales. Se trata de una circunstancia que ha provocado la merma de los ingresos públicos del campo.